Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y esta vez nos encontramos en la primera misión del GTA Liberty City Stories. Espero que la disfruten. Te aguardaré tantito silencio para que transcurra la cinemática y después hablo. Gracias por ver el video. Hey, hey, hey. So there he is, huh? Hey, hey. So listen, Tony, I know you did a good thing first and I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky will take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But, Mr. Leoni, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this, this, this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start my leadership right away is, quite frankly, out of order. Come in. Come in. Come in. I've got you a nice little place to stay, Tony. And it's got you written all over it. We'll head there first. You're all hard. Now, guys, I'll continue with the talk, and it's... Now, guys, I'll take care of the music because I know that I'm going to be copyrighted. Antes que todo, guys, I'd like to thank you all of my heart for that we've reached to the 1,000 subscribers on my channel, which is a great achievement for me. I also support a lot of people who have been following the channel. people who... I realize that they frequent a lot of the channel, that they comment a lot, etc. So, thank you very much for all of my heart. This... This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful place. This shit hole is supposed to be my home? Oh, I think it's very youthful. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now, tough guy. Get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. You can see... Right now, guys. I will see a video where I don't really feel free of my voice. I'm going to see about it as much as I do. I don't like to take advantage of them. If you take a little bit, I'm a bit shy. I don't think I'm going to use it as much as I do. I don't know. I'm a bit quite shy. I am using lookwendo because it makes it easier. I'm going to try to take a lot of videos, which is a lot of days. Así puede decir que es el primer gameplay después de dos o tres años que no he sacado mi voz en un video, entonces ya se imaginarán que tan desacosombrado estoy a no utilizar mi voz en los videos, pero bueno. Más bien, este GTA, no sé, a muchos no les parezca, pero bueno, para mí en lo personal, este GTA es uno de mis favoritos, ¿por qué? No sé. Pero es uno de mis GTA favoritos por las misiones más que nada, ya que para mí este GTA tiene misiones muy también épicas, o sea, no sé, hay misiones que conforme avance la partida aquí en el canal se las voy a ir mirando, pero este GTA es uno de mis favoritos por alguna extraña razón. Claro, primero, antes que todo GTA, esperen, ¿vieron esa moto? Sí, vieron esa moto. Bueno, da igual, qué turbio esa moto, pero bueno. Aquí estamos a punto de superar la primera misión. Oh, ¿me vieron? No sé si soy el único, pero yo adoro, adoro la cantidad de misión superada de este GTA. Ya que la siento así como que muy de gánsteres, de mafiosos. ¿Para que me chocó? Bueno, antes de finalizar el video quisiera darle muchas gracias a gente como Sander YT, canal variado, o como a Doos, el xd, que siempre están muy atentos al canal. También a Erlax el veterano, al gato nazi, o si ve, este, ¿cómo se dice? O sea, les doy muchas gracias a todos ustedes por estar muy atentos al canal. Y más bien, no me haría nada mal si ustedes se pasan a visitar el canal de mi amigo, aquí se los está dejando en pantalla. Que él también empieza subiendo eso de gameplays, de otros juegos, pero espero que también les agradezco. Y bueno chicos, ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido, ya saben, a partir de ahora voy a hacer todo lo posible por que aparezca mi voz en los videos. Y hasta luego.